Tenían sueños que fueron truncados, pasó alguna situación y precisamente esta introducción que usted veía era de un hombre que lleva más de 10 años viviendo en las calles. Él no tiene vicios, también en este caso su pareja o su amiga, que en las calles también se conocieron, ella sí tiene algunos vicios e incluso ella está sin poder caminar porque tuvo un accidente que la atropellaron. Ella quedó mal desde hace dos años, según lo que señalan, han tenido el apoyo de algunas iglesias, incluso de personas que pasan por el sector. Y una de las cosas que también nos llamó la atención es de que incluso en medio de las precariedades adoptaron a una perrita, ella se llama Canela y también la tienen en muy buenas condiciones. Ellos están pernoctando en la avenida Bolívar de la zona 3 capitalina, pero vamos a conocer entonces parte de estas historias. Soy el que camina sin rumbo, sin destino, soy el que deambula en el mismo camino, soy el que se duerme donde el sol se oculta, soy el indigente que la gente siempre insulta. Lo frío de una banca e incluso del suelo son los lugares en donde las personas en condición de calle se abrigan, en muchas ocasiones por el sereno, por la lluvia o simplemente para pasar la noche. Vamos a conocer historias entonces de varias personas que por diversas razones están viviendo en las calles. En las calles, en las calles. Jámenlo, ahí déjalo, ahí déjalo. Ah, no, ya estudié y toda la cosa. ¿Hasta qué grado estudió? Básicos. ¿Básicos? Sí. ¿Y cómo era usted para el estudio? Era bueno. Claudia Aquino no supo expresar con exactitud su edad. Dijo que lleva cinco años viviendo en la calle, pero su compañero asegura que son más de diez años. Claudia aseguró que tiene cinco hijos y que ya es abuela, pero su familia no se hace responsable de ella, pese a que sufrió un fuerte accidente que la dejó sin poder caminar. Tuve un accidente, una mujer que hasta tatuada de las cejas, que le dice entania, me cuchilló en el callejón con unos mototaxis. En la calle ha sufrido de varios hechos de violencia, accidentes y además sufre adicción a estupefacientes. Y hace algún tiempo fue vendida en un bar, según aseguró. Le voy a hablar la verdad. Yo trabajé en un bar, pero me fueron a vender en un bar de allá de la zona 5. Me fueron a vender en un bar. Le dieron 500 baras al vato por mí. Años sin oír decir que alguien me ama, sé que fue mi culpa, sé que fue mi error, que me merezco esto y algo más peor. Sé que no hay excusa. Don Estuardo dijo tener más de diez años de vivir en las calles. Cuando le quitaron una propiedad, decidió deambular. Y luego del terremoto del 76, no volvió a trabajar formalmente y se quedó en las calles. En vacaciones trabajaba yo. Ya después fue que el problema que ya me dediqué mucho a la calle y todo, a caminar en la calle y todo, y como que me ganó la calle. Ya fue cuando empecé a dejar el terremoto vino, cuando vino el terremoto del 76, vino a que ya después ya no quise, ya no quise hacer nada. ¿Cuántos años se nos lleva? 60. 60. Sí. ¿Y tiene hijos? No, ya no hay tía, no hay generación, ya solo los primos quedaron ya. Don Estuardo ha sufrido ataques en la calle. Pese a eso, adoptó a una perrita a la que nombró Canela. Ella es su compañía y siempre están juntos con doña Claudia. Son prácticamente familia. Sí, me lastimaron. Yo tengo herida por defender a la perra. He tenido problemas. ¿Ellas son su familia? Ah. ¿Ellas son su familia? ¿Los ve como su familia usted? Sí, los miro como familia y... ¿Y usted tiene algún vicio? No. No. ¿Ella sí? No, ella sí ya no deja. Hay un montón de vido, pero lo que no deja ahorita es el solvente. Por eso es que no, por eso es que no logra sanar, no le logra sanar por dentro a las heridas. La están ayudando y todo, la quieren ayudar y todo, porque hasta si ya, lo último que trajeron fue si ya rueda. Todo eso. Pero ella no quiere, no puede estar encerrada y no puede dejar la droga. Desde que comenzó la pandemia, una acera de la avenida Bolívar y 40 calle de la zona 3 ha sido el hogar de doña Claudia, de don Esuardo y también de Canela, que pese a las adversidades, se hicieron compañía y ahora familia. Parte, entonces, de lo que ellos viven también a diario es que sí tienen el apoyo de algunas personas de buen corazón que les llevan comida. Incluso, como bien lo decía él, hay algunos amigos que todavía lo ven en las calles y le invitan a que salga de ahí, pero él señala de que por otras razones también, además de querer hacerle compañía a doña Claudia, continúa allí. Y precisamente también le han dicho, por ejemplo, le han incluso ofrecido dinero por llevarse a Canela, pero él también ya está encariñado con ella. Tienen incluso hasta el concentrado ahí para poder alimentarla. Prácticamente son una familia, pero que vive en la calle. Doña Claudia, ella tiene familia, incluso ya es abuela, eso sí nos lo confirmaron, pero en algún momento cuando comenzó la pandemia, sí se la llevaron a un hogar, pero por causas que todavía no se establecen, la regresaron a las calles. Hay situaciones también en donde se ve algún tipo de enfermedad mental que también se puede dar, pese también a las adicciones que ella tiene. Y precisamente conversamos con un psiquiatra para conocer cuáles son esas repercusiones que pueden generar que las personas caigan en esta condición. A veces es porque tienen alguna condición mental que no ha sido precisamente diagnosticada, otras veces sí ha sido diagnosticada, pero han llegado a ser abandonados por la familia principalmente porque son personas de difícil trato. El psiquiatra Rabanales señala que las adicciones también hacen que se deterioren las personas en sus capacidades físicas, psicológicas y económicas. El profesional dice que hay algunas características que hacen vulnerable a una persona a caer en esta condición de calle. Yo considero que debe haber una condición de lo que llamamos carácter. El carácter se va formando, se va fortaleciendo su base, el temperamento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este temperamento es muy desbocado, muchas veces es dominante en la persona y no va por un proceso de formación de carácter, entonces muchas veces tendemos a finalizar nuestros proyectos, nuestras metas muy fácilmente. No somos constantes, somos apartados de las personas, somos personas que nos consideramos disociales o asociales. Entonces, ahí son esas pequeñas características que uno comienza a ver en este tipo de personalidad que uno tiene que comenzar a echar ojo, hermanos, hijos, parientes, en donde ahí es cuando uno comienza a dilucidar que es una persona que quiere ir en contra de la corriente, pero no crea, sencillamente se autodestruye. Las adicciones causan daños neurológicos que ya no le permite a la persona completar una vida social. La misma adicción hace que la persona no trabaje, entonces comienzan a perder su trabajo, sus propiedades, comienzan a tener también una actitud muy pasiva, puesto que la mayoría de las drogas apacivan lo que es lo que hablábamos del carácter. Entonces, al no tener ese carácter, las personas comienzan paulatinamente a autoabandonarse. Entonces, las drogas tienen un papel muy importante, principalmente porque hacen que la persona no quiera desarrollarse a otros niveles, sino que se obsesiona, por así decirlo, solo por el consumo de lo que, por supuesto, ellos consumen. También hay personas que sufren enfermedades mentales y, en varios casos, la misma familia las margina y no sabe cómo tratarlas. Considero que muchas veces las personas que padecen enfermedad mental, voy a mencionar un par de nombres, esquizofrenia o enfermedades bipolares, que las personas se deterioran mucho en ambas situaciones, más en la esquizofrenia, comienzan a ser disfuncionales socialmente, comienzan a ser oposicionales hacia la familia. Entonces, la familia paulatinamente las va segregando, las va apartando, seno familiar, lo que hace que paulatinamente estas personas que no se adaptan vayan terminando en una condición de calle que es donde ellos, bajo reglas mínimas, pueden funcionar. Las personas que ahora son indigentes muchas veces fueron sobresalientes trabajadoras, pero hubo algún factor que las desmotivó y las llevó a dejarse vencer. Entonces, es un llamado, tal vez desde el punto de vista social, a apreciarles, a no agredirlas y tal vez ofrecerles una mano amiga para que busquen salir adelante, ya dependiendo de la institución o de la persona, el tipo de ayuda que puedan brindarles, como un apoyo para nuestra sociedad. También los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios tienen unidades de salud mental para atención de personas con enfermedades mentales. Aquí hablamos de personas que están en condición de calle por alguna cuestión neurológica, alguna enfermedad mental, por los vicios también. Sin embargo, hay otras personas que no han tenido las oportunidades o que la misma vida, por los hechos de violencia, les han quitado las mismas oportunidades. En este caso, vamos a presentarle la historia de Wendy. Ella es una joven de 21 años que desde los 14 años está viviendo en las calles porque su mamá cayó presa y en ese momento ella quedó desamparada. Tenía otros hermanos, pero eran medios hermanos. Se fueron a vivir con el papá de ellos, sin embargo, ella no tenía un papá ni otra familia con quien estar. Ella tiene actualmente tres hijos, quiere salir adelante, pero no sabe cómo. No solamente los vicios, la pérdida de una propiedad, son de las situaciones por las cuales las personas llegan a vivir en las calles. También se da por la desintegración familiar, por hechos de violencia. Y en este caso vamos a conocer a una joven, la vida de una joven que vive en las calles con sus tres hijos precisamente porque ella desde los 14 años, cuando su mamá cayó presa, tuvo que empezar esta vida. ¿Tú tienes papás? No. No, solo mi mamá, pero mi mamá está presa. Ajá. ¿Desde qué edad vio estuvo en la calle? Desde los 14 años. Durante siete años el refugio de Wendy ha sido la calle, vendiendo dulces para sobrevivir y también para alimentar a sus dos hijas y su hijo. ¿Y estás en la escuela? Todavía no. Todavía no, pero ¿te gustaría? Sí. Sí. Ay, qué fila. Gracias. Al padre de las dos niñas mayores lo mataron en un hecho armado y hubo testigos muy inocentes en la escena. Cuando llegaron a los hombres, en una moto, empezaron a disparar y a mi papá le dieron la cabeza. Wendy a sus 21 años busca darles una oportunidad diferente a sus hijos, quiere que estudien y tengan una mejor vida, aunque también le gustaría ser maquillista para tener un trabajo formal y ofrecerles estabilidad. Pero sí, 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 sí me gustaría tomar mis estudios. ¿Con ellas las piensas poner a estudiar? Ah, sí, del año que viene. Ya me entran las dos. ¿Cuántos años tienen esas? Ella tiene cuatro, ella tiene cinco y la otra tiene cuatro, cuatro agumbres. ¿Quiere tener más hijos? No, ya no. ¿Ya no? No, ya no. Es difícil. Sí, me ha costado bastante con ellas. ¿No se han enfermado? Bien, bien, sí, se me han enfermado, pero igual, gracias a Dios, ella me ayuda a salir adelante con ellas. Por el momento, lo que quiere es buscar un trabajo estable para comprar la leche, comida y un cuarto donde tener su hogar. Ah, tal vez poder tener un trabajo y un lugar en donde estar, va. ¿Y si hubiera algún trabajo, de qué te gustaría hacer? Pues de lo que hay, de lo que quieres trabajar, va. Como le digo, yo solo hasta el sexto llegué, va. Y no en cualquier lugar le dan a uno trabajo, va. Pero bien, a mí me gustaría trabajar. ¿Cuánto necesitarías tú de gasto diario para poder mantener a tus hijos? Ay, señor, aunque no me lo crea, yo me gasto a veces hasta 200 quetzales, porque ellas comen, el nene toma leche. Y como le digo, pagamos hospedajes, son 50, 60 quetzales diarios, desayuno, almuerzo y cena. A veces se me van más de 200 quetzales, pero como le digo, va. Hay veces de que, aunque sea frijoles, pero no hace falta, va, porque ellos tienen que comer todos los días. Ahí tenemos que ver qué, cómo hacer para movilizarnos y vender, va, porque no los podemos dejar sin comer. Pero bien, gracias a Dios, siempre sale. Pero sí, sí me gustaría tener un trabajo, va, hay un lugar estable donde tenerlas a ellas para que no anden en la calle. Wendy quiere dejar las calles y darles una oportunidad de vida a sus hijos, pero no sabe cómo empezar. Es como le digo, nos venimos de acá acá y nos venimos a sacar almuerzo de comida. Pero de ahí nos mantenemos en las tardes. Si alguien quisiera ayudarte, apoyarte, ¿cómo podría hacerlo? ¿Con qué? Tal vez apoyándome con mi cuarto. Sigo con un trabajo, para que yo pueda sacar a mis hijas adelante. Las personas nos decían de que a veces las ven como si fuesen menos que basura. Hay personas que pasan a su lado, en vez de tal vez darle una palabra amable, más bien los maltrataban, los veían feo. Y esas eran de las situaciones que también a ellos los deprimían o los tenían mal, porque ellos en algún momento fueron productivos para esta sociedad. Y por las causas, algunas causas que le hemos presentado, pues han quedado en este tipo de situación. Aún así, por ejemplo, en el caso de Wendy, una joven de 21 años con tres hijos, ella todavía busca las oportunidades para sus hijos y sobre todo para sus hijas pequeñas. Una de las niñas, pues también nos narró el momento en el que ella recuerda cuando asesinaron a su padre, que también fue un hecho de violencia. Situación que, por supuesto, la llevó a ella a un trauma, pero ella aún así es muy inteligente, es muy dada a la comunicación. Realmente fue algo que nos impactó bastante al observarlo y que es un potencial que solo necesita oportunidades. Y precisamente hay organizaciones que apoyan a este sector de la población, a los más desprotegidos. Y precisamente fuimos a Antigua Guatemala, allí por 15 años ha funcionado un comedor que es Pro Indigentes. Comedor Santo Hermano Pedro Pro Indigentes es el nombre. Y ellos, desde que comenzó la pandemia, aún así continuaron entregándole los alimentos, aunque ahora es para llevar, pero continúan dándoles también la palabra y los alimentos propiamente. Además de ellos, hay otras organizaciones que continúan realizando esta loable acción. Venles a ustedes mismos de comer, dijo Jesús, para alimentar a una multitud. Basados en el amor al prójimo, hay varias agrupaciones que han seguido este legado, con los que no tienen más que su propia existencia. A nivel nacional hay distintas organizaciones, asociaciones e iglesias que apoyan a personas en condición de calle. Y precisamente en Antigua Guatemala está el comedor Santo Hermano Pedro Pro Indigentes, que es en donde las personas en condición de calle llegan a recibir alimentos. Acompáñenos a ver también parte de la preparación. Y luego le vamos a presentar también cómo es que ellos reciben, con protocolos de bioseguridad, los sagrados alimentos. Vamos entonces a tener la entrevista con el Fray Héctor, él es el encargado de esta área. Y precisamente acá es donde todo el grupo ya está realizando la comida para entregárselas a ellos. Tendemos a 120, 130, varía, ¿verdad? A veces vienen más, a veces vienen menos, pero por lo general andan 120 la media de indigentes que vienen más. Algunas personas pobres, pobres, que trabajan como cargueros acá en el mercado y que andan buscando cómo ganarse la vida, jalando bultos, pero que a veces les va mal. Vienen acá, queremos el alimento y se los proporcionamos. A veces vienen de algunas familias pobres de los alrededores, a quienes nosotros también les damos provisiones. Una vez al mes les preparamos una bolsa a esas familias. El comedor para indigentes funciona desde hace 15 años y a diario brindan alimentos, almuerzos y refacciones casi todos los días de la semana. Dos semanas no se dio cuando estuvo en el inicio y luego ya tomamos la modalidad de poderla dar para llevar. Hasta el momento así se ha estado trabajando. Anteriormente los hermanos entraban al comedor y comían en la mesa, sentaditos como todos merecemos comer, pero por situación de pandemia aún se les sigue dando para llevar. Los indigentes ya saben que en el comedor Santo Hermano Pedro, en la antigua Guatemala, siempre reciben comida. Ellos llevan años llegando ante la necesidad. Por ejemplo, miren mis zapatos, ya están rotos. Creo que no es justo, ¿verdad? Y mi ropa es de paca y está sucia también, ¿verdad? Porque no tengo dinero para comprar jabón, por ejemplo. Las personas pagan un quetzal por su almuerzo y según Fray Héctor, es para que ellos también valoren su propio esfuerzo en trabajar por ese dinero simbólico. Antes de dar el almuerzo, hacemos una pequeña invocación al Espíritu Santo. Leemos la lectura del día, la reflexionamos con ellos. Después de reflexionar la palabra de Dios, dándole palabras de aliento para que ellos puedan levantarse de donde están, animarlos, porque hay muchos que sufren problemas de depresión, otros que están en la calle porque han sufrido maltrato, otros por asunto de la droga o el alcoholismo, los han sacado de las casas. El movimiento Seguimos a Cristo tiene ocho años de llevar ayuda a los indigentes en la Avenida Bolívar y también en la Calzada Roosevelt. Son un grupo voluntario y también buscan la rehabilitación de las personas. Llegan un viernes cada 15 días y son un grupo de 15 personas aproximadamente que desembolsan de sus propios recursos para compartirlos con las personas que viven en las calles. Cuando comenzó la pandemia por COVID-19, varias organizaciones dejaron de salir a las calles, pero algunas señalan que ya están retomando el apoyo para las personas. Hay muchas buenas personas, pero a veces no saben a dónde abocarse para ayudar a este tipo de personas que son más desprotegidas. Pero lo que sí les puedo referir es de que si usted ve en algún momento a alguna persona indigente, sea amable. Usted no sabe cuál es la historia que tiene detrás, cuál es el peso también que lleva consigo y por qué razón no ha logrado salir de las calles. Algunas personas, según los que nos indicaban precisamente de esta organización, es que sí han observado de que personas en condición de calle se hayan salido adelante y ya están reintegradas a la sociedad. Situaciones que se pueden dar, pero se necesita más que del apoyo también de comida y demás, de mucho amor. Definitivamente es muy importante, excelente trabajo como siempre, me iba únicamente agregar también, amigo televidente, recuerde y tome en cuenta que todos estamos expuestos a terminar en la calle en algún momento o a alguno de nuestros familiares. Así que, por favor, no juzguen, no critique a estas personas. ¡Gracias! La diferencia radica en el aspecto de que en alerta naranja y amarilla, el uso de la mascarilla en espacios cerrados, pues se está colocando como una recomendación, ¿verdad? No un aspecto obligatorio, sin embargo, sí queda como recomendación, puesto que dentro de las fases de la desescalada, la fase 3, el retorno a la nueva normalidad, sí menciona que se pueden aperturar todas las actividades, siempre considerando las normas sanitarias y el distanciamiento social. Entonces, para no eliminarlo como tal, se queda como una recomendación. Otro de los cambios que hay entre un acuerdo y otro es el tema de las variables que estaban colocados en el tema de la vacunación. Había también allí una pequeña discrepancia entre los datos, lo cual hicimos ya la rectificación. Y por último, en este acuerdo ministerial, se derogan los acuerdos ministeriales que regulaban las actividades educativas desde el cuidado diario infantil hasta el nivel universitario y técnico de capacitación. En esencia, esos son los cambios. Prácticamente podríamos decir que el acuerdo ministerial 159-2022 complementa al 158-2022. Por eso, únicamente es reforma y no derogación. La entrevistada agregó que la modificación a la fecha será algo que el diario oficial deberá solventar respecto al correlativo del año correspondiente. Vamos a seguir hablando del tema. Seguimos en el contexto, mucha atención porque vamos a escuchar ahora al viceministro de Salud refiriéndose a las nuevas medidas que debemos adoptar y también a lo que debe ocurrir cuando hay actividades al aire libre. Sobre todo, también recuerde, la pandemia no ha finalizado, así que por favor no baje la guardia. Es una extensión al acuerdo ministerial que ya se había publicado el día de ayer. Lamentablemente, en el anterior dejamos fuera lo que era el sector escolar. Por eso fue que se hizo la modificación al acuerdo ministerial 158-2022 y ahora este 159-2022 ya incluye al sector escolar. Las mismas que se dieron en el acuerdo ministerial anterior. El semáforo epidemiológico es el que determina el comportamiento de las personas por municipios y en este caso los municipios en rojo, pues siempre seguimos recomendando el uso continuo y adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social de 1.5 por lo menos y el lavado constante de manos. Como ministerio estamos siempre vigilando el comportamiento de la pandemia. De hecho, el Departamento de Epidemiología lleva una vigilancia constante día a día del comportamiento. El señor ministro explicó claramente en alguna de sus entrevistas que si en dado momento hubiera cambios en la pandemia, pues tendríamos que hacer cambios a las disposiciones que se emitieron el día de hoy. Tenemos una vigilancia constante de las fronteras, de la vigilancia de los pacientes que ingresan a los hospitales, específicamente en los niños con problemas virales. La sintomatología de la hepatitis es bastante específica, molestias gástricas, diarreas, vómitos, coloración amarilla de los ojos y de la piel y esto nos hace la diferencia para poder hacer la vigilancia epidemiológica. Sí, estamos preparados, es una enfermedad aunque grave, viral, pero que estamos en capacidad en el ministerio de poder dar la respuesta que necesiten estos pacientitos. Siempre hemos mantenido algunos casos de hepatitis viral tipo A, que es el que se transmite a través de los alimentos. Esta es una vigilancia que se mantiene constantemente y también existe el reporte epidemiológico diario de todos estos casos de importancia y vigilancia para la salud. La hepatitis tipo A no tiene vacuna. La vacuna que se incluye para hepatitis es la tipo B.